Hola gente, hoy estamos con un nuevo video para este canal crack Hoy les traigo la reacción al tema de Nano Frisbee Shot Juaco Ginera Que, no sé por qué puta Youtube me recomendó este tema, escuché una partecita Y dije, esto tengo que reaccionar Y literal, Youtube me recomendó Y dijo, reaccionar esto KP Y vamos a ver que onda, salió hace un tiempito Ya el tema, el 29 de julio Es un artista no tan conocido Pero es alto tema Y vamos a reaccionar y van a ver ahora De los que les estoy hablando Vamos a prender la luz, ¿sabes? Que se vean un poco mejor Se vean un poco mejor Se vean un poco Se vea un poco Che, te veinte a 1080 No tiene sentido del default Mami, muévelo así Azucarado, lecho con Krispies Yo ni los vi Quieren de mí, hablan de mí Vamos pa' arriba, lo saben, es chis Gira, gira, suenea como un frisbee Viene hacia mí Tamos gritado, paseado de feeling Mami, muévelo así Azucarado, lecho con Krispies Yo ni los vi Quieren de mí, hablan de mí Vamos pa' arriba, lo saben, es chis Que vengan ya que eso de uno Eso es corquinilo, uno Nena, yo no tengo un auto Pero pistas de esta chanta es como manejar Tengo punto ya de snapper Supe y baja es un love raider Quieres ser un perromado Parecen snooping, lugar de un road raider Chica, tengo C Abri, delfer, ne Hago esto porque me divierte No sabés Chica, tengo C Abri, delfer, ne Hago esto porque me divierte No sabés Se comieron en el viaje Demostran los fajos Que el viejo y la vieja Trajen de trabajo Suena mi tema Y se va todo el carajo Mejor cierre el culo Se va con un tajo Mi negro tan chill Aunque yo vine here Y otro más peace Me quedé a morir Hoy quiero vivir Aunque muero por ese booty Puta madre Tengo un tío que un faquitito a la sumi Prefiero pisar mis airmax Antes que su gucci Se comen la peli De que pipe en un shooting Chica, tengo C Abri, delfer, ne Hago esto porque me divierte No sabés Hire y gira planea como un frisbee Vienes de mi Damos ricao Pazgao de feeling Mami Muévelo así A su pechao A lecho con frisbee Ay Yo ni lo vi Quieren de mí Hablan de mí Vamos pa' arriba Lo saben Mis cheese Gire y gira Trenea como un frisbee Vienes de mi Damos ricao Pazgao de feeling Mami Muévelo así A su pechao A lecho con frisbee Temazo boludo Temazo boludo No sé por qué Youtube me recomendó esto Pero Alto tema Y espero que les haya gustado Y vayan a escuchar el tema De nano frisbee Este ha ido así Rápido rápido Porque no tenía pensado grabar Pero escuché esto Y dije Nah hay que reaccionar Y eso Espero que les haya gustado el tema Porque a mí me recopó Y Y eso Nos vemos en otro video Y Y gracias Adiós No sé por qué